i yo creo que la que admite buenos días buenas tardes buenas noches no sé cuando vea este vídeo espero que mi año mi año esté todo bien tú sabes excelentemente positiva los problemas me vas a caer en la chucha la vida de tu sabio la vida porque la vida corta más yo sabrán más problemas y todo el baile de un grigri ya tu sabio yo cambiaron la fecha de inauguración de fútbol mundial de catar se jugará el 20 el partido inaugural será nada menos nada más ecuador versus catar o cantar de su cuerpo que se fue al mundial en catar yo ojalá que se quede ahí que es domingo 20 de noviembre no va a ser 21 no 20 porque una hora que todos queríamos porque eso dijeron entre ecuador versus catar pues algo bueno que mi selección que mi país ecuador tu país ecuador inaugura este mundial y ese 20 de noviembre domingo 20 noviembre vamos a poder la selección yo sé que mi país va a dar la sorpresa dios quiera no queremos más lesionados jugadores totalmente esperemos que queden los delanteros que necesitaban para los goles para clasificar dios quiera lleguemos unos cuartos de final una semifinal que no se vayan con con llegar tan lejos en este mundial llevamos octavo era para ganar a inglaterra lastimosamente debe ver que no se se vuelve el cuadro en ese 2006 tiene una selección me entiende yo bueno contento porque vamos a ver este mundial y que para que se quede y que no no va a cambiar dos manes porque si no se va a tener que darse ahí el cuadro catana se está tal vez el cuadro porque jugamos en catar y ya que con augure con catar este mundial una alegría yo creo que se queda ahí ojalá que no cambien que no cambie la mentalidad sobre tu sabio es una buena alegría de a tu comentario que opinas sobre el ecuador va a inaugurar el mundial mundial de catar 2022 versus catar eso esperemos que mi país saque un buen resultado saque un buen resultado sea mala sorpresa y tanto que chucha no subestimen que ecuador no va a pasar la primera ronda que ecuador es un país flojo que ecuador es todo lo otro pero ya sabemos nosotros somos humildes sin hablar mucha huevada sin subirnos los humos los pies sobre la tierra tenemos una gran selección lo único malo falta elegir los delanteros correcto que en verdad estos delanteros vayan al mundial todos los jugadores vayan bien fuerte y que como harto pescado harto patacón bolón ya tú sabes yo me den fuerte que también jugando su equipo dan goles y demos lo mejor de lo mejor podemos llegar unos cuartos de final que sería una alegría para nosotros la selección mayor de ecuador llega a unos cuartos de final y hace un gran mundial ganar si se puede semifinal pues ya no nunca saben el fútbol todo puede pasar yo confío en mi selección solamente vuelvo repito nos falta delantero y que dios quiera ningún otro jugador seleccione yo no quiero más jugadores que seleccione que vayan todos los jugadores que nosotros queremos que vayan son lo que saben saben de fútbol eso contento una brisa mundial que se queda ahí tratar versión ecuador domingo 20 de noviembre vamos a apoyar la selección que si se puede si se puede a río me ecuador carajo que vio me ecuador que si se pueda mostrar sorpresa de este mundial tratar 2022 ya tú sabes mi gente de sus comentarios lo dejo se me cuidan bendicionar todo bless for everybody